La verdad que la rotonda se supera a trabajar la gente, se acomoda, facilita el tráfico. Mucho más que el semáforo, que es donde te amontona. Pero si no respeta la entrada del que está llegando, el que está adentro, ahí se congestiona la cosa y produce los accidentes. Es un total caos esto. Por ejemplo, lo que es los días viernes, que uno anda trabajando desde temprano, se te complica todo. Y más sabiendo que recibí tráfico de capital desde La Buena. Es un total caos desde San José. Bueno, el semáforo, porque antes no se podía pasar. Sí. Habría que poner un lomo un poquito más atrás para que disminuya menos la velocidad, pero está perfecto. Los semáforos están bien, porque nos organizan. Y la rotonda también, porque evitan los cruces que muchas veces en algunas esquinas, cuando no se respeta el semáforo y no se respeta ninguna norma, se ponen muy peligrosos. porque el que se cruza lo encontrás de frente. Parece que habría que estudiar una forma en la cual, digamos, los semáforos duren un poco más o un poco menos, dado para que no se generen tantas olas de vehículos nada más. El semáforo... Ahora está como... Ahora está como más controlado. Ah, controlado, sí. ¿Sería una solución, digamos, sacar la rotonda? ¿O creen que así está bien? Y sí, la verdad que lo tendría que sacar, porque es algo ridículo. Primera vez en la vida que veo que en la rotonda ponen semáforo. Y eso es que anduve por varios lugares, pero es algo visible. Más amplia la calle, la rotonda, el tamaño que tiene está bien. Pero ampliarla con respecto a la superficie de asfalto... Para que haya más carril, digamos. Exacto, porque ahí viene el problema. Sí, achicarla un poquito más, porque realmente es un reductor de velocidad también. Claro. Pero sí, achicarla un poquito más sería lo ideal para que tenga mejor caudal en la curva. Bien.